El frontofocómetro es un instrumento óptico que permite medir la focal frontal posterior de una lente. Aquí tenemos el esquema de un frontofocómetro formado por un objeto test iluminado por una fuente de luz blanca donde el objeto test se coloca inicialmente en el plano focal objeto de una lente colimadora. En el plano focal imagen de la lente colimadora se coloca la parte posterior de la lente problema. Finalmente a la derecha tenemos el sistema de observación, en este caso un sistema de observación telescópico formado por una lente objetivo y una lente ocular en configuración a focal. Este sistema permite la medida de la potencia de la lente problema de la siguiente forma. Realizando un desplazamiento axial del test a distancia z en este esquema obtenemos una imagen T' mediante la lente colimadora que cae exactamente en la posición de la focal de la lente problema. Por lo tanto, como muestra del trazado de rayos, a la salida del sistema telescópico tendríamos un haz paralelo que permite formar una imagen nítida del test en la retina del observador. Adicionalmente, en el plano focal del objetivo podríamos colocar una pantalla donde tendríamos también una imagen del test. Es lo que sería una configuración de frontofocómetro de proyección. Por otra parte, si mantenemos el sistema de observación telescópico podríamos utilizar el plano focal del objetivo para colocar, por ejemplo, un rectículo graduado que nos permitiría realizar medidas de ejes de astigmatismo. Abajo tenemos las fórmulas para la medida de la potencia de la lente problema y su error. Comenzando con la ecuación de conjugación desde los planos focales, imponiendo la condición de que z' sea igual a la focal de la lente problema, obtenemos fácilmente la fórmula para la potencia de la lente problema, que es igual a z, la longitud axial que hemos desplazado en el objeto test, dividido por el cuadrado de la focal de la lente colimadora. Además, podemos calcular el error, que sería simplemente el error del desplazamiento axial, la lente z, dividido por el cuadrado de la focal de la lente colimadora. Es importante notar que es importante tener la relación lineal entre el desplazamiento axial z y la potencia de la lente problema. Además, el signo de z, dado que el test podríamos desplazar a la derecha o a la izquierda, nos permite determinar si la lente problema es convergente o divergente. Vamos a realizar el montaje de un sultofocómetro en un banco de óptica. En primer lugar, tenemos una fuente de iluminación, una fuente de luz blanca. Hemos fijado la estatura que define el eje óptico. El siguiente elemento es la pantalla difusora. No importa realmente la posición, es para distribuir y para terminar mejor. El elemento test en un sultofocómetro. A continuación, la lente colimadora. Colimadora, una lente focal de 100 milímetros. Hay que colocar la lente colimadora de forma que la imagen del test a través de la lente se vaya infinito. Para ello, experimentalmente, podemos acercar nuestro ojo, pegarlo lo máximo posible a la lente colimadora y desplazar el test hasta que lo veamos totalmente nítido. Ahora hay que montar el sistema telescópico de observación. En este caso, es una lente objetivo de 150 milímetros. La distancia entre colimadora y objetivo no importa, pero que sea suficiente espacio para trabajar cómodamente. A continuación, vamos a utilizar una pantalla que la colocamos a la focal de esa lente objetivo. En este caso, serán 15 centímetros. 150 milímetros de su focal. Entonces, podemos desplazar con más precisión el test y ver cómo se enfoca níticamente en esa pantalla. Vamos a proceder, por ejemplo, a esta configuración. Desplazamos el test hasta que se vea bien nítido en la pantalla. Esta sería la posición. Ahora, podemos reemplazar esta pantalla que hemos utilizado para colocar el test de manera más precisa. Y en su lugar, podemos colocar, por ejemplo, desplazamos el retículo con la escala TABOR graduada que utilizamos para medir ejes en el astimetrismo. Ahora desplazamos el retículo hasta que se vea enfocado tanto el objeto como el retículo. Ahora nos quedaría emplazar el ocular. es un ocular de 5 centímetros y para configurarlo podemos utilizar la regla y la distancia de separación sería por la suma de las focales serían 15 centímetros más 5 serían 20 centímetros entre las lentes. Ahora podríamos observar por el ocular y podríamos desplazar ligeramente el ocular para ver si podemos mejorar su posición. Bien, el frontofocómetro estaría ya preparado. Esta sería su posición de calibración. Ahora queda introducir el soporte autocentrante. El soporte autocentrante se colocará entre la lente colimadora y la lente objetivo del sistema telescópico. Siempre recordando que cuando vayamos a colocar la lente problema la parte interior de esa lente debe estar a distancia focal de la colimadora en este caso a esos 100 milímetros 10 centímetros. Por ejemplo cogemos una lente problema ¿de acuerdo? lo colocamos en el soporte autocentrante y podríamos medir cuidadosamente con la regla la distancia de la lente colimadora a esa parte interior de la lente problema. vamos a comenzar a tomar medidas en primer lugar vamos a pasar los elementos tenemos la fuente de iluminación la fuente de luz blanca la pantalla difusora tenemos el test de la fuente de focómetro la lente colimadora aquí tenemos el soporte autocentrante para colocar la lente problema a continuación tenemos la primera lente del telescopio el objetivo en el plano focal tenemos el retículo calibrado con la escala tabo y finalmente tendríamos el ocular del sistema telescópico entonces vamos a pasar el test hasta lo que veamos bien enfocado colocando nuestro ojo en la salida del ocular vamos a proceder a la primera medida esa será la posición de calibrado ahora podemos introducir la primera lente problema de potencia desconocida vamos a poner la lente en el soporte recordando que la curvatura de la focal frontal posterior debe estar colocada en la orientación correcta es decir hacia la lente colimadora nos aseguramos de tener colocada y bien centrada ahora la imagen está desenfocada por lo tanto debemos volver a mover el test del fantofocometro hasta que veamos otra vez la imagen bien enfocada tras el ocular del sistema vamos a proceder a realizar la medida aquí apuntaríamos la nueva posición en la escala del banco bióptica a continuación vamos a retirar la lente problema y vamos a colocar la siguiente lente problema asegurándonos que está bien bien colocada y bien centrada una vez más vamos a desplazar el test para conseguir que la imagen esté bien enfocada tras el ocular procedemos a desplazar el test acercamos para asegurar la medida esta sería la medición del test para esta nueva lente esta es la nueva lente problema está marcada con esta línea porque es una lente precisamente astigmática vamos a colocarla en el soporte de presentante con la línea en horizontal para nuestra referencia vamos a proceder a mover el test y efectivamente observamos que los puntos se estiran se deforman ligeramente lo que indica la presencia de astigmatismo a continuación vamos a hacer una rotación del test para intentar alinear esos puntos estirados con las líneas principales del test en la frente al foco médico aquí ya se verían alineadas identificando el ángulo de unos 50 grados del primer meridiano ahora desplazamos el test para conseguir el mejor enfoque esas tres líneas principales esta sería la posición de la escala para ese eje de 50 grados a continuación desplazamos el test para enfocar las otras dos líneas que están cruzadas a 90 grados esta sería la posición la nueva posición para el otro eje a continuación a continuación vamos a hacer una medida con el frontofocometro de proyección el telescopio ha sido sustituido por una lente de proyección de foca más larga de 200 milímetros y ahora en su plano focal colocamos una pantalla así podemos hacer la observación directamente en la pantalla vamos a a realizar el el calibrado del test observando en la pantalla desplazamos el test hasta que se observa mínimamente en la pantalla esta sería la posición de calibrado a continuación podemos introducir la lente problema vemos en la pantalla una imagen borosa desenfocado y realizamos el desplazamiento del test hasta lograr la imagen nítida en la pantalla ahí en esta posición queda perfectamente enfocada esa será la posición del test que debemos apuntar finalmente vamos a utilizar un frontofocómetro comercial donde podemos actuar en la rueda derecha rueda de enfoque en primer lugar hacemos el enfoque sin lente para ver si hay un fondo de escala ahí está enfocado sin lente vemos que hay un fondo de escala de 0.25 dioptrias colocamos la primera lente problema el test está desenfocado en la pantalla del fronto con la rueda de enfoque actuamos hasta que se vea la imagen bien nítida y apuntaremos el valor que nos da en el frontofocómetro comercial ahora procedimos con la segunda lente la imagen está desenfocada actuamos en la rueda derecha de este frontofocómetro hasta recuperar el enfoque del test y aquí apuntaríamos la lectura del frontofocómetro finalmente pues tenemos la lente astimática con esta línea la referencia la emplazamos igual que hicimos en el sistema de laboratorio la imagen está desenfocada actuamos en la rueda de enfoque y vemos que los puntos del test son estirados tal y como pasaba en el frontofocómetro del banco de óptica vamos a actuar sobre la otra rueda para alinear esos puntos estirados con las líneas principales del test del frontofocómetro y así determinar el eje y podemos hacer un ajuste fino de enfoque con la rueda de la derecha ahí enfocamos las tres líneas principales en el frontofocómetro marca un eje de 50 grados y podríamos apuntar también la lectura de potencia del frontofocómetro comercial a continuación actuamos otra vez en la rueda de enfoque para enfocar las líneas cruzadas del test las dos líneas de referencia y podemos apuntar la lectura del frontofocómetro y esto sería para el ángulo de 50 más 90 grados finalmente se presenta una tabla resumen con las medidas experimentales de las potencias utilizando el frontofocómetro en el laboratorio así como las potencias medidas mediante el frontofocómetro comercial la primera columna tenemos la lente problema según las hemos visto en el vídeo en la segunda columna tenemos Z la longitud taxial que hemos tenido que desplazar el test en cada caso dadas en centímetros en la tercera columna tenemos el error de Z que en el caso de nuestro banco de óptica es de un milímetro en la cuarta columna tenemos el valor de la focal de la lente colimadora 100 milímetros en la quinta columna tenemos los resultados de las medidas de potencia para la lente problema con su error vemos que utilizando un banco de óptica con un error de medida axial de un milímetro y una focal colimadora de 100 milímetros el error en las medidas de potencia es de tan solo 0,1 dioptría finalmente en la última columna tenemos las medidas de potencia utilizando el frontofocómetro comercial donde ya hemos aplicado el factor de corrección debido al fondo de escala de más 0,25 dioptrias comparando las dos últimas columnas podemos ver que los valores de potencia medidas con el frontofocómetro comercial están dentro de los valores experimentales por lo tanto podemos concluir que el frontofocómetro que hemos montado en nuestro laboratorio de óptica proporciona medidas correctas de los valores Gracias.